En efecto, hubo un trancazo en el valor de la tortilla, ya se vende aún y la empira, eso lo cotiza usted, pero nos hemos venido hasta la pequeña industria, es decir, en donde ve usted cómo hacen la masa, cómo se prepara la tortilla de un principio, el proceso que este tiene y las máquinas con las que se trabaja, porque de una u otra forma aquí implican otras cosas, y es el valor o el costo de la leña, el precio del comar, la limpieza, las madrugadas, el generar empleos. Doña Gloria López con nosotros a esta hora y le vamos a consultar cómo ha sido este impacto y para Doña Gloria también qué significa, porque el sueño que ella tuvo hace un par de meses de generar también empleo, Doña Gloria, ya no se va a poder, la situación está difícil. Sí, no, ya no se va a poder, porque usted sabe que, ¿cómo se va a buscar una trabajadora, va?, sabiendo de que no hay recursos para poderla pagar, porque no se va a venir a quemar los ojos solo por darle un pequeño sueldo, si ahora la gente no vive con el sueldo que le puede pagar, porque todo está caro, va, y entonces no se va a poder trabajar así, y yo, pues a mi hermana, pues yo no le pago la cantidad de dinero, porque ella es la única que me ayuda, y yo si buscara otra, tenía que darle lo menos, por lo menos 1.500 semanales, no me ajuste el sueldo para poder sustituir la trabajadora, y lo que se gana con la tortilla. Por eso, por tan caro, por la tortilla. ¿Se dice que aumentó a cómo usted la está vendiendo? A, 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 la estoy vendiendo a tres por dos. ¿Pero está perdiendo? Pero está perdiendo lo mismo, estoy perdiendo, porque, para que lo que hago de tortilla, mi hermana, no es la cantidad para que ella venga, eso es sacrificio también, porque uno se quema la vista. Usted vende a la de por mayor, ¿cuántas cantidades entrega en diferentes lugares? Entrego, este, es como, como 900 pesos, se entregan en el, en la mañana, lo que se entrega, se hacen como 1.500, pero de ahí hay que sacar la leña, hay que sacar el presupuesto de la trabajadora, ajá, y la leña vale 6 lempiras. ¿Aumentó también? Sí, también la leña, y que coste que le dan unos palitos delgaditos, porque dicen que va a venir, hay otra que vale 7. Ahora, madre, también se quejan el hecho de que dicen que las tortillas son muy delgaditas y están caras, es de la pequeña industria que le respondemos a las personas, porque, de una u otra forma, lo que acaba de explicar también implica sacrificio. Sí, sacrificio, pero, oígame, tal vez ellas venden así caro a lempiras las tortillas, porque ellas las queman con gas y luz, y mis tortillas, pues, son quemadas con leña, pero aún, yo tengo que tener, son 100 pesos de leña, tengo que consumir. ¿Gruesa? Mi crececita, mi tortilla, sí, mi crececita, más pequeña y mi crececita, y las de ellas son grandes y muy delgaditas. Situción preocupante y esperan que las alzas cesen, doña López. Sí, que no, que ya no le sigan subiendo a las cosas, porque la verdad, las cosas, porque de dónde va a sobrevivir el pobre. Si el pobre tiene que buscar maneras, cómo subirle a las cosas, ¿para qué? Para comer, porque no solo los consumidores tienen derecho a comer, ¿va? Nosotros de pobres tenemos derecho a comer, entonces, eso es lo que tienen que hacer ellos, bajarle a la masa un poco, para uno mirar si le da o no le da, sí, porque esto está macaneado, sí. Está muy difícil, muchísimas gracias, doña Gloria López, con nosotros, más claro, imposible, y ella ha explicado los beneficios, las desventajas o los beneficios que puedan tenerse. La pequeña industria de la tortilla, según economistas y según datos del Banco Central de Honduras, ha aumentado en más de un 2%, porque muchas personas que a raíz de la pandemia se quedaron sin trabajo, se han dedicado a este tipo de trabajos, incluso los que o las que las venden de manera ambulatoria en todo el sector de Tegucigalpa y también de Comayagüela. Así los testimonios y las reacciones por este aumento a la tortilla de la pequeña industria. Nosotros a esta hora del día vamos a retornar con ustedes junto a Johnny Duarte y Marlon Barabona, que a esta hora me acompañan en este reporte. Con ustedes nuevamente, buenos días.